En este día Portal 8 del 8 del 2024 que suma 8, Portal del León maravilloso, es un día muy especial para crear nuestra realidad de forma consciente, para nuestro crecimiento espiritual, para manifestar abundancia, prosperidad, opulencia, como te lo mereces, tan simple por ser hija, hijo de Dios. Intenciona lo que quieres, toma un papel del color que quieras, lapicera y escribe tus deseos, mínimo 3 y máximo 8 para enfocarte en esta energía del 8 y luego pon tus manos así, con todo el poder de tu intención, enfocando allí tu energía en todo lo que escribiste, lo que deseas. Medita con este papelito así, puedes ponerlo en tus piernas y hacer una meditación por lo menos de 10 minutos para poner toda tu intención, tu energía. Recuerda que allí donde está tu intención está tu energía y eso es lo que se expande y te invito en esa meditación que haces con ese papelito donde escribiste tus deseos A visualizar todo eso que ya quieres en presente, respirando profundo, sonriendo, sintiendo la emoción de lo que te genera eso, escribe eso en presente Y luego de que hayas meditado, vas a doblar el papelito y vas a firmar, vas a poner tu sello energético con tu firma y vas a escribir 888 del día portal Y para finalizar, lo vas a colocar el papelito, con tus intenciones, tus deseos, debajo de la almohada y vas a dormir con este papel, con tus deseos Vas a apoyar tu cabecita en la almohada y descansar súper bien, en paz, en armonía Y al otro día vas a leer de nuevo tus deseos y lo vas a leer una y otra vez, todos los días, hasta que veas esto manifestado Pon tu intención y de acá a 6 meses aproximadamente como máximo, todo eso se te va a ir cumpliendo Lo importante es que lo hagas con fe, con mucha intención El poder de la intención es fundamental para crear tu realidad de forma consciente Hazlo con amor, con fe, con confianza, con certeza En conexión profunda con tu amada presencia yo soy Vamos a activar el código sagrado de la amada presencia yo soy Y recuerda que los códigos sagrados son una forma de orar, de conectar con el cielo, con los seres de luz, con los ángeles, los arcángeles Y de una forma rápida, poderosa, sencilla, sin la interferencia de nuestra mente que por lo general es muy ruidosa Recuerda que los códigos sagrados de la gesta, todos se activan 45 veces Y los puedes hacer con un collarcito con perlitas para ayudarte O como los hago yo, que es muy fácil y simple, con las manos Así que vamos a hacerlo ahora mismo Si sientes, repite conmigo Y vamos a hacer con fe este poderoso decreto para conectarnos con nuestra amada presencia yo soy Y recuerda como dijo el gran maestro Jesús Yo soy la resurrección y la vida Yo soy la resurrección y la vida Yo soy la resurrección y la vida Eso repítelo muchas veces, todos los días No solo este día de portal Y verás milagros en tu vida Como los caminos se abren, como todo comienza a resolverse Confía, hazlo con fe Confía en el poder que hay en tu interior Y en el poder de tus palabras Que son sagradas y crean la realidad Lo creas o no Seas consciente o no Estás creando tu realidad todo el tiempo Aprovecha las energías disponibles de este portal Y vamos a activar el código sagrado Para conectarnos con nuestra amada presencia yo soy Que es el 636 O 636 Como te quede más cómodo a ti decirlo Con todo el poder de mi intención Activo el código sagrado Para conectarme con mi amada presencia yo soy 636 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 código sagrado activado hecho está gracias 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 respira profundo y recuerda que al hacerlo así con las manos es tan simple porque son nueve veces por cada dedo y nueve por cinco, cuarenta y cinco esto lo explico siempre porque es algo que me preguntan siempre incluso cuando le explico en los videos y es tres veces acá, tres veces acá y tres veces acá son tres veces por cada falange yo me imagino que en el dedo pulgar tengo tres falanges aunque tenemos dos por eso hago tres acá, tres acá y tres acá y luego en cada dedo y si no te puedes ayudar con la otra mano cuando hay dificultades para mover los dedos puedes hacer así, uno, dos, tres uno, dos, tres, uno, dos, tres y así de simple haz códigos sagrados todos los días de tu vida y verás milagros y haz decretos con tu yo soy y escribe aquí debajo para decretar yo soy la resurrección y la vida yo soy la creadora de mi realidad bendiciones dale me gusta a este video si te gustó compártelo y suscríbete al canal abrazo enorme de corazón a corazón alma hermosa bendiciones Dios bendice tu bien mua 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 Gracias por ver el video.